Hola, estamos por aquí, por Río Grande, por Valí. Allá lo que no sabía, apenas lo descubrí. Hay una central de autobuses aquí. ¿Se acuerdan que aquí había una cadena? Todas las tenemos que dar por donde está el basurero. Bueno, ya libraron esta calle los vecinos de aquí, de Malpaso y de Gran, todo este lugar de aquí, de la fábrica. Pues se inconformaron de que la central de autobuses se había adueñado de esta calle. Esa es una calle de ida y vuelta. ¿Se acuerdan que tienen hasta cadenas? No recuerdo si tenía un portón aquí. Pero sí, la habían tomado exclusivos para ello. Pues no, es para todo público, por si no lo sabían. Y ya de aquí te vas al motel Ejido. Aquí queda cerquitito. Además le vamos a dar por ahí para que vean. Mira, no tienes que darle por aquí, porque está llena de topes y todo lo demás. Y no cobran, es como si fuera una autopista. Mira, ya llegamos. Eso, chingado. No, no me pasé, ya no sé qué. No, no me pasé.